El decreto 794 crea una sociedad anónima con las mismas funciones que Vialidad Nacional y con alcance en toda la red nacional, por eso entendemos que es un virtual vaciamiento de Vialidad Nacional en beneficio de esa sociedad anónima. Y en realidad lo que a nosotros nos preocupa es, primero, hacer desaparecer Vialidad Nacional, que es una institución de 85 años con arraigo federal, estamos en todo el país, somos 24 distritos, un montón de campamentos. La otra cuestión es la estabilidad laboral de los trabajadores de Vialidad Nacional, porque en realidad el mismo decreto prevé el traspaso a la órbita privada de los agentes de Vialidad Nacional, lo que violaría el decreto 14 o la estabilidad laboral que tenemos. Y como tercera cuestión que nos preocupa es la transparencia, porque el mismo decreto exime expresamente el cumplimiento de leyes de controle a la nueva sociedad anónima creada. El gobierno niega esta privatización y dice que es solamente para poder arragar un tema de la provincia de Buenos Aires. Bien, o sea, si el decreto diría eso o estaría acotado a eso, nosotros los trabajadores no estaríamos preocupados. El problema justamente es que el decreto dice toda la red nacional. Esa es la diferencia. Por eso en la visita que hizo el ministro Dietrich antes de las elecciones, dice que estamos haciendo política. Nosotros no estamos haciendo política, solamente estamos preocupados por nuestros compañeros y por nuestro trabajo.